¿Qué pasa gente? Traemos de nuevo Atlas, cómo mejorar el rendimiento, cómo conseguir más FPS en este juego, porque está optimizado como el puto culo este juego a día de hoy, ¿vale gente? Entonces vamos a hacer aquí una pequeña ayuda para que mejoréis los FPS y os vaya un poquito mejor. ¿Veis arriba a la izquierda donde sale un tiempo que pone 56, 57 segundos, y abajo pone CPU en azul, y luego pone abajo 45, 43, 44, 45, ¿vale? Esos son los FPS, para que veáis a qué me va, ¿vale gente? 54, 53, 47, me estoy moviendo porque hay otra gente que a lo mejor muestra esto y lo muestra así, solo así, en plan para que los FPS no bajen mucho. No, no, yo lo muestro bien, me voy moviendo por todos los sitios para que veáis cómo oscila entre 30 y pico y 34, 30 y pico y bueno, y lo que sea, ¿vale? 40, 42, 36, ¿vale? 46, 44, ¿vale? De hecho esto, ¿cómo he conseguido esta configuración yo? Vale, lo primero gente, yo tengo una RX 480 de 8 GB, que es la equivalente a la NVIDIA 1060 de 6 GB, para que me entendáis, es una gráfica de gama media, está la 1060 de NVIDIA, la 1070, la 1080, y ahora ha salido un nuevo modelo que está la 1070 o 1080, ¿vale? Entonces, mi gráfica es una gráfica de gama media, ¿vale? Unos 230 o por ahí, ¿vale? Que como digo, es equivalente a la 1060. Entonces, si tenéis una gráfica mejor o peor y os funciona mal o peor que a mí, quedaros porque os va a interesar como digo, ¿vale gente? Entonces, ¿cómo consigo que se vayan estos gráficos y me funcione realmente? Pues bien, no llegas a 60 FPS, porque ya digo que ninguna gráfica, no sé que tengas una 1000, 2070 o 1080T y de esas, te funcione estable, que tampoco, porque ya digo que el juego está utilizado como el culo. Entonces, vamos a lo que vamos. También otra cosa importante, gente, otro día subí un vídeo de este juego, justamente, de cómo empezar los primeros pasos. Es decir, que si no sabes cómo hacer una balsa, un barquito, cómo beber agua, no sé, las cosas básicas de este juego, aquí arriba a la derecha, ¿vale? La flechita, tenéis un vídeo que escribí. Tremísima de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a lo siguiente. A lo importante, ya vamos por materia, gente. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a partir de la base, ¿vale, gente? A explicar a partir de ahora si tienes una gráfica peor o mejor, ¿vale? Directamente. Entonces, por ejemplo, Graphic Quality, directamente lo ponemos en Medium y luego lo configuraremos a nuestro gusto, ¿vale? Ponemos en Medium, que aquí si os fijáis pone Medium, ahí al lado pone Medium, una GTX 770 y en Itch una 970. Y un cojón de pato, chaval. Al igual, al igual con esa gráfica lo puedes poner todo en Itch este juego, que va ni por asomo, está súper mal optimizado. Así que no, eso de ahí, vamos, es una broma de mal gusto que han hecho. Vale, entonces, seguimos. World Telebuffers. Esto de aquí, gente, lo ponemos en Épico. Si tienes una gráfica peor, en este caso, déjalo en Medium. VIEC Distance, lo ponemos en Low. Antileasing, Low. Post procesado, Épico. Si tienes una gráfica peor, ¿vale, gente? Ponerlo en Medium, porque en Itch seguramente no va a tirar. Cuando me refiero a una gráfica peor, me refiero, por ejemplo, a una 1050-1050 Ti, ¿vale, gente? Como ya consume un cojonazo este juego, yo recomiendo que pongáis en Medium. También decir que tengo 16 GB de RAM y un i5 a 7600K. Ahora, lo digo estos detalles para que tengáis en cuenta vuestro PC y lo comparéis con el mío para que veáis los FPS y cómo podéis optimizarlo. Si lo podéis poner en Medium o tenéis que ponerlo en Low, ¿vale? Yo lo pondría aquí en este, como he dicho, procesado en Épico si tienes una 1060 o una mejor, claro, por supuesto. Luego, ¿qué más? General Shadows, Low y aquí Low. Las sombras consumen un cojón. Entonces, yo te recomiendo que si, por ejemplo, tienes una gráfica mejor, una 1070-1080, etcétera, aquí puedes coger y poner, por ejemplo, Medium si quieres cositas, si tienes una gráfica mejor. Y esto, las sombras, dejarlas en bajo, porque las sombras consumen un montón, ¿vale? Luego hay una opción que es la que es la brutal, la que hace que tenga más FPS que luego la comentaré también, ¿vale? Luego, Texturas. Yo lo tengo en Épico, gente. Si tienes una gráfica peor, ponlo en Medium, ¿vale? Pruebas en Medium. Si no, pues tendrás que probar en Low, pero primero prueba en Medium. Luego, Ambient Lighting, Low. Luego aquí, importantísimas también. Bien, esto de aquí, gente, súper importante, ¿vale? Sky Quality. Sky Quality, mira, hay un momento de aquí, que está este aquí... Está este aquí, aquí, pillando cosas y no quiero que se escuche en el vídeo. Cómo está farmeando. Vale. Sky Quality. No sé cómo venía por defecto, gente, ¿vale? Pero lo importante, esto de aquí lo ponemos a la mitad. ¿Qué cambia esto? Básicamente es el cielo. ¿Veis las nubes, por ejemplo? Mirad. Mirad. ¿Veis? Vale. Resume. Mirad. ¿Veis las nubes aquí? Por ejemplo, estas que están aquí en el cielo. Vale. Mira lo único que cambia, gente. Si yo pongo Sky Quality, desaparecen. Pero bueno, si tienes una gráfica peor, pues te tiene que quedar un poco igual, porque realmente vas a ganar un poquito más de FPS, ¿vale? Tampoco se nota mucho más, pero bueno, se nota algo. Yo lo he puesto aquí en la mitad. Un poquito menos de la mitad. Luego, Ground Clutter Density, a la mitad, a la mitad. Mesh Level of the Day, también a la mitad. Si tienes una gráfica mejor, súbelo. Si tienes una peor, bájalo, ¿vale? Las opciones que son interesantes son estas que están aquí, lo que he comentado de las sombras, y estas que he comentado con continuación, y sobre todo, esta gente. RB sin setting. Al menos, con AMD, gente, con las gráficas AMD, en este caso con la RX, esto se nota un cojonazo de pato. Yo esto antes lo tenía en máximo gente, y creerme que ganas 10 de FPS. Yo antes, incluso en algunas zonas, me iba a 22 FPS o por ahí. Esto lo quité al mínimo, gente, y de 30 FPS constantes. No nunca me ha bajado a menos de 30 FPS, al menos de lo que he jugado hasta ahora. Sí que es verdad que los tornados, y los tornados esos de agua, si te juntan un montón, sí que petardea. Pero si estás en una isla con más gente, barcos y esas cosas, te va a ir bien, ¿vale, gente? Esto es mínimo. Seguimos jugando aquí. La primera opción está aquí, que pone Each Quality and Anisotropic Filtering. Desactivado. Screen Space Ambient Occlusion. Esto lo dejamos activado si queréis, o lo podéis desactivar como queráis. Yo realmente lo dejaría como lo tengo yo, ¿vale? Aquí en este caso, que ya he estado trasteando mucho gente, y es como me ha funcionado mejor. Así que esta la pondría activada. Si tienes una gráfica peor, desactivala, como he dicho. Las sombras desactivadas, por supuesto. Esto de aquí, si tienes una gráfica peor, la puedes desactivar si quieres, ¿vale? En este caso yo las tengo activadas y me funciona bien, ¿vale? Estas de aquí también desactivadas todas. El color graven activado. Estas también súper importantes. Estas dos, Light Bloom y Light Soft, desactivadas. Consumen lo que no está escrito. Desactivadas, pero ya. Luego, si quieres streamear, también importantísimo. Esta no la desactive si quieres streamear, ¿vale? Y ya está, gente. Sería esto. Nada más que esto. Así que nada, gente. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, que es gratis. Que no cuesta nada. Y que en conclusión, el juego me parece que, la verdad, que tiene potencial. Le falta a día de hoy optimización y que le metan más contenido a poco a poco. Pero realmente me parece un juego interesante. Por eso lo he subido en la sección de juegos interesantes. Ya sabéis que también subí el juego de Mordor of Pursuit. Y algunos juegos que otros que me parecen interesantes. Al fin y al cabo, si veo que tiene bastantes likes y os interesa este tipo de juegos. Como por ejemplo Atlas. Seguiré subiendo más contenido como el Capitán Barba Negra. Si no interesa, pues no subir. Y a mí realmente el juego no me desagrada. Por eso he subido el vídeo. Pero tampoco me llama tanto la atención. Realmente yo prefiero Sea of Diebes. O Sea of Cibes o como se diga, ¿vale? Pero no está mal este juego. Ya digo que me puede gustar. Y jugando con amigos está chulo, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo que seguramente ya sea de Ad Vida y Light. O quien sabe. Igual de Alda. Si veo que está guapo ahí y le meto vicio. Y veo que también nos mola. Así que nada, gente. Dejadle ahí un buen like. Suscribiros que es gratis. Vea la cara que sale ahí. Esa cara que sale ahí. Sí, sí. Esa que sale ahí. Esa. Es gratis. Es un secreto. Es gratis. ¿Verdad? Y te suscribes. Mira tú qué fácil. Venga, gente. Adiós.